En el video de hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante intrigante, ¿por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Seguro que muchos de ustedes se han preguntado sobre esto, así que hoy vamos a descubrirlo juntos. Resulta que la Semana Santa no tiene una fecha fija como otras celebraciones religiosas y esto se debe a la posición de la luna y el sol en el cielo. Resulta que la Semana Santa no tiene una fecha fija como otras celebraciones religiosas y esto se debe a la posición de la luna y el sol en el cielo. Mientras que la Navidad siempre cae el 25 de diciembre, la Semana Santa varía cada año, entre marzo y abril. ¿Pero por qué sucede esto? Pues porque está vinculada a eventos astronómicos clave. Para determinar la fecha de la Semana Santa, primero debemos identificar el equinoccio de primavera, que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Luego buscamos la próxima luna llena en el calendario. Según la tradición cristiana, la Semana Santa comienza el domingo después de esta luna llena. Y así tenemos la fecha de inicio de la Semana Santa. Ahora que conocemos el proceso, ¿cómo podemos saber cuándo será la próxima Semana Santa en cualquier año? Pues esto es simple, solo necesitamos un calendario y seguir los pasos que acabamos de explicar anteriormente. Entonces amigos, ya saben por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año. Es fascinante cómo está vinculada a estos eventos astronómicos. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.